Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y estas son 4 veces que B de BTS hizo de realidad los sueños de los fanboys. B es amado por muchas personas ya que ha habido un montón de momentos en los que B ha interactuado con sus fanboys. Estas son 4 ocasiones en las que B hizo de realidad los sueños de los fanboys. 1. Acercarse a Parji Hoon. En un episodio de Happy Together, Parji Hoon compartió que es gran fan de BTS, sobre todo de B, y que es un idol que respeta mucho. Parece que B se enteró de esto y B se acercó a Parji Hoon y comenzó una conversación con él en los MGA 2018. Y no solo eso, sino que los dos se tomaron una foto juntos. Su amistad creció a lo largo de los años y ahora parece que Ji Hoon no solo es amigo de B, sino que de Jin también. 2. Dar un regalo a Jun Jun de The Voice. Jun Jun de The Voice es gran fan de B y nunca ha sido tímido para expresar esto. Jun Jun y B finalmente se conocieron. Y B le dio un peluche de Tata, el personaje de BT21. Jun Jun adora este regalo y le encanta llevarlo consigo. 3. Complementar el esfuerzo de los jugadores profesionales. El jugador profesional de eSports, Lee San Hu, ha compartido en el pasado que es un gran fan de B de BTS. Incluso tiene la lightstick de BTS. Y no solo eso, incluso se tiñó el cabello de azul porque B tenía el cabello azul. EFOR terminó su sueño cuando el equipo profesional de League of Legends, T1, estuvo en Rune BTS. En ese momento, EFOR era miembro de T1 y B vio el cabello azul de EFOR y supo que era la razón detrás de él. Luego B colmó a EFOR con palabras amables y dijo que el cabello de EFOR se veía mucho mejor que el suyo. 4. Cuidando a Bonju de TXT. Bonju de TXT ha compartido en el pasado que B es su mayor inspiración. Bonju es su compañero de agencia Junior. Bonju compartió durante una entrevista que B lo ayudó mucho cuando era aprendiz. BTS son personas mayores y extremadamente amables con TXT y han cuidado conmovedoramente a Bonju muchas veces. Y estos son 8 de los talentos más singulares de B que quizá no conozcas. B está lleno de sorpresas, incluyendo muchos talentos y habilidades ocultas. Así que estos son 8 talentos aleatorios sobre él que posiblemente no conozcas. 1. Tiene la capacidad de mover las orejas a voluntad. Pocas personas tienen la habilidad única y adorable de mover las orejas y B es una de ellas. Lo más lindo de todo es que a veces lo hace sin darse cuenta. Una vez que lo notes, no podrás dejar de verlo. 2. Es ambidiestro. Si bien la mayoría de la gente se identifica con diestro o zurdo, ambas manos de B son la mano fuerte. Incluso jugando al tenis aprendió que puede jugar con ambas manos. Y uno aquí que tiene dos pies izquierdos y dos manos izquierdas. 3. Es bueno buceando. B no tiene miedo a la hora de bucear. Pudo sumergirse durante 1 minuto y 27 segundos. Parece que B es uno con el agua. 4. Da grandes mordiscos mientras come. Es posible que hayas notado que B puede meterse un gran bocado de comida en la boca mientras come. Hace que todo luzca delicioso. 5. Tiene una gran memoria y puede recordar pequeños detalles del pasado. B pudo recordar detalles del antiguo Rune BTS. Episodio como la canción de guardería infantil que cantaron llamada Stealish Tomato. Así como el nombre de los equipos como Team Kim Seok Jin y Team Glasses. Su memoria también es útil cuando recuerda coreografías antiguas. Los miembros a menudo tienen que mirarlo para refrescar la memoria de sus bailes más antiguos. 6. Puede resolver el cubo Rubik's. Una vez resolvió el cubo de Rubik durante un evento de firma de fans. No hay límites para lo que puede hacer. 7. Puede hacer cosas con una sola mano. Como vi tiene los dedos largos a menudo puede agarrar cosas con una mano. Y hacer muchas cosas complejas sin ayuda. 8. Tiene ideas únicas que son un gran éxito. Desde la creación instantánea de su personaje de VT21, Tata. A su diseño de personaje único en Mapple Story. Las ideas de V son siempre algunas de las más populares. Y es la evolución del cabello loco de Jungkook de BTS desde que comenzó el 2021. Últimamente Jungkook ha diversificado y probado muchos nuevos cortes de pelo. Bueno, más bien tientes, ¿no? Todo ello con el transcurso de los primeros meses del 2021. Así que vamos al principio y recordemos a nosotros mismos todos los colores que ha hecho hasta ahora. 1. Rubio. En los Golden Disca Wars 2021, Jungkook emergió con su nuevo rubio. Los ARMYs se sorprendieron cuando cambió su aspecto de un color de cabello negro a claro. Todo lo que necesitó fue una selfie rubio para que hiciera tendencia en todo el mundo. 2. Azul. A finales del mes de febrero, Jungkook optó por un look atrevido y publicó una selfie mostrando su cabello azul brillante. Pronto se cortó el pelo y mostró su nuevo cabello durante una transmisión en vivo. El color atrevido se adapta a su personalidad, pero no duró mucho. 3. Choco de menta. Pronto regresó con otra transmisión en vivo con su cabello descolorido. El azul se había desvanecido a un verde menta pastel y sus raíces oscuras comenzaron a crecer. Él apodó este look como su cabello mint choco. 4. Rubio cenizo. Para los Grammy 2021 tuvo un cambio sutil. Se deshizo del tinte verde y mostró un tono de cabello rubio cenizo. 5. Rubio. Para la aparición de BTS en Yookies on the Block de TVN, volvió a lucir con un look rubio original. Hace que sea difícil elegir tu look favorito. 6. Platino. En el último video musical de Film of the BTS, Jungkook parece haber tenido un repaso en su cabello rubio para levantar un tono aún más brillante. Emitió vibraciones etéreas con el color deslumbrante y los rubios sutiles. 7. Plata. En el nuevo episodio del video de Hype de Itaca Holdings, de Hype Labels, el último color de cabello de Jungkook parece cercano al plateado. Ha sido audaz con sus elecciones de cabello este año y estamos ansiosos por ver qué hace a continuación. Y EXO celebra su noveno aniversario anunciando un nuevo comeback. A través del canal oficial de EXO en YouTube publicaron un video de 3 minutos con 57 segundos que emocionó a los EXO él. Pues se trata del primer adelanto del próximo comeback de la banda de SEM Entertainment. El anuncio se dio en medio de un día especial para EXO y su fandom. Pues el 8 de abril es el aniversario número 9 desde su debut del grupo. Lo que ha aumentado las expectativas sobre este nuevo proyecto musical de los cantantes y raperos. En el titulado L1485, los integrantes de EXO aparecieron en el set de grabación de su MV. Esto levantó la sospecha de los fans que creen que los chicos mostrarían la continuación de Power por los looks y las locaciones que presentaron. Dio, Sehun, Kai, Shunmin, Changyol y Baekhyun hablaron que el set era un portaaviones en el espacio exterior. Todos los detalles estuvieron inspirados en EXO L y las fechas que marcaron la trayectoria de EXO. Por ejemplo, se pudo ver E408 y L1485. La primera siendo referencia al debut de la boy band. Y la segunda el día que el fandom recibió el nombre oficial. Baekhyun, quien recientemente realizó su comeback de primavera con el mini álbum Bambi, mandó un mensaje a los fandoms y pidió que esperaran pacientemente por el comeback. Y aseguró que los asombrarán con el resultado del MV. Espero que estén atentos para ver la versión sin CG. Y hoy grabamos el baile grupal. Jongjin alagó a Kyungsoo por sus poderosos pasos de baile. Y le confirmó a la lente de la cámara que su colega tiene muchos movimientos geniales que mostrará en su regreso musical con un nuevo álbum. Justo en ese momento se escuchó un extracto de su nueva canción. Otro detalle que entusiasmó a los fans es que en las redes sociales de EXO cambiaron su logo por el del pastel inspirado en la galaxia. ¿Ya está aquí el esperado comeback? ¿Listos para el regreso de la agrupación? En redes sociales las EXOEL festejaron por partida doble bajo el hashtag de NightYearsWithExo y WeAreOneExo. Aún no es oficial la fecha del comeback, pero se espera que en los próximos días se revelen teasers y adelantos del álbum. Bueno esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos, suscríbete, activa la campanita y comenta cuál fue la noticia que más te impactó. Además déjame un corazón púrpura si llegaste hasta el final de este video. ¡Añón!